Tú me ayudas. A ver, ¿dónde más hay tierra? Ahí abajo, ahí ve. ¿Ya limpiaste? Eso. ¿Dónde más? Ahí abajo del mueble, ya. ¿Sigue limpiando, pues? Tienes que alzar ahí el trapo. Alza, alza el forro del mueble. No, la escoba no se alza. Lo del mueble se alza. Eso, eso se alza para meter la escoba. Dios mío, que está cansada ya. Tú me ayudas, sí, sí. Chus, se dio por vencida. Sí, mami, tú me ayudas. Ya, muy bien. ¿Y debajo de tu cuna limpiaste? ¿Debajo de tu cuna sí limpiaste? No, debajo de la cuna limpiaste. Otra vez estás teniendo alucinaciones. Ya, ya limpiaste. ¿Dónde más se limpia? ¿Y acá en tu cuna? Esa es la cuna del ñaño y la cuna de Noelia. Ya. Chus, que la basura esté en un solo lado. Sí, mami, usted me ayuda. Otra vez, ahí ha habido bastante basura. Sí, mi amor, usted me ayuda. ¿Ya limpiaste? ¡Bravo! No, 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 no